Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Los saludo a su amigo Marco Antonio Vázquez del canal de YouTube Viajando con Marcos y las Estrellas. ¿Y qué creen? Estamos el día de hoy en mi hermoso municipio de Iztapaluca. Como lo podemos ver acá, Abraham me siento súper orgulloso. Gracias al Circo Nueva York por la otra vez la invitación que hacen a este servidor. Gracias al presidente municipal Felipe Arbizu por proporcionarnos lo que es los camiones, los autobuses y pues todo esto. Y también al Circo por todas las personas que van a entrar el día de hoy. El día de hoy vamos a entrar más de 600 personas en dos funciones. Espero que realmente les guste, está padrísimo. Yo vine en el debut y la verdad los felicito y yo sé que les va a ir muy bien en el municipio de Iztapaluca. Y pues sin más preámbulos, ¡comenzamos! El circo representa una importante parte de la cultura humana. Una noble empresa construida a lo largo de muchos siglos, prácticamente desde que el hombre empezó su cultura. Un circo es un espectáculo artístico, normalmente itinerante, que puede incluir desde acróbatas, contorsionistas, equilibristas, escapistas, forzudos, hombres bala, magos, malabaristas, mimos, motociclistas, payasos, titiriteros, traga fuegos, tragasables, trapecistas, pentrílocos y zanqueros. Es presentado en el interior de una gran carpa que cuenta con pistas y galerías de asientos para el público. En la actualidad los circos con animales están prohibidos en 45 países. Cabe mencionar que la acrobacia, así como el malabarismo, el contorsionismo y otras prácticas corporales que actualmente se asocian al universo circense, son expresiones humanas, prácticas, anteriores a los propios conceptos del circo, conceptos de circo o de artes del circo. Viajando con Pancos y las que estén abriendo los aplausos. Hola, 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 muy buenas noches, la verdad, me siento muy a gusto de estar otra vez por segunda ocasión en Pernoso Murcio y Zapaluja. Y la verdad, muchas gracias porque más de 550 personas estamos reunidas el día de hoy. Y todos, gracias a cada uno de ustedes, porque la verdad, pues un aplauso para ustedes, porque sin ustedes no subiríamos, no queríamos hacer el día de hoy. El número uno del municipio de Zapaluja, me siento gustoso. Y otra de las cosas más es que les tengo un súper invitadaso. a parte que es mi jefe, y me siento muy orgulloso de haber estado trabajando para Morera. Sabemos que el otro 2022 vamos a estar con ustedes. Y pues sin más que a algunos voy a, espero que los recibamos con un fuerte aplauso, como se parece a nuestro presidente, a Felipe Adilson. ¡Está con ustedes, que se está con nosotros! ¡Cinco, chico, 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 ¡Joder! 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 Gracias a todos, Roberto, muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad, gracias por traer alegría a todo el país y este día, el día de hoy, aquí a Ixapaluca. Les voy a entregar un reconocimiento, por favor, un aplauso para Roberto y para César Oide, Padilla Estrada. El Conurio, por favor, un reconocimiento de parte de Felipe Arriso, de ustedes, de Ixapaluca y del próximo ayuntamiento. Un reconocimiento a Circo Producciones, Padilla Estrada, a Circo New York. Muchas felicidades por estar compartiendo alegría en todo el país. Bien, la verdad, nos sentimos muy orgullosos como empresa, porque no es la primera vez que estamos aquí en Nuevoballo. Ya es casi una costumbre anual, y creo yo que el señor presidente me ha dicho que nos quiera aquí el año próximo. ¡Hola, ven! de verdad el público es un público muy amable nos han recibido pero enormemente ha sido un éxito grandioso todo lo que presentamos atracciones, payasos de televisión artistas, todo ha sido un éxito, lo cual queremos agradecer y hoy obviamente estamos de plágenes con la presencia aquí del señor presidente y que bárbaro, un aplausote pero de esos que llegan hasta el palacio de la presidencial allá hasta la presidencia municipal de Iztapaduca y ya rinza acá muy acá el señor presidente que se compromete a traer una pista de hielo para el público de Iztapaduca y nosotros pues con todo lo gusto somos contentos de verdad de traer diversión estamos felices de que el público nos complaca con su asistencia y le agradecemos señor presidente y esperamos nosotros cumplir con la pista de hielo para la próxima presentación a lo mejor es en dos veces en tres en cuatro en cinco en seis pero a ver un viva para el señor presidente de Iztapaduca en el university ¡icky! muchas gracias muchas gracias un reconocimiento bien grande a todos los que participan en este circo, porque sabemos que andan de lado a lado, muchos tienen su familia en otros estados, en otros municipios. Quiero que le den un aplauso a cada uno de los personajes que trabajan en este circo, desde quien la tiende afuera, quien está, a los artistas, a todos. Regálenos un aplauso bien grande, por favor. Mis niños, a ustedes, padres, padres de familia, les agradezco mucho su confianza que tuvieron este 6 de junio. Ixapaluca va a cambiar y va a cambiar para bien, porque a nosotros sí nos importa el pueblo. Nosotros queremos que este Ixapaluca lo conozca por su gente. Tenemos gente valiosísima, hombres y mujeres, que desde las 3 de la mañana empiezan a trabajar y a sacar el pan para sus hijos. Agradezco mucho a quienes hayan venido de Polino. Agradezco mucho a quien haya venido de Río Frío. Gracias a los de Ixapaluca Centro. Muchas gracias a los vecinos de San Francisco Aguantla. Gracias a los vecinos de Arbolada, de Ayotla, y de Jesús María. ¿De dónde nos falta? De la parte alta de Ayotla. Cuatro vientos. Muchas gracias. Gracias. Somos Ixapaluquenses y yo les digo algo. Esta temporada que muchos de nosotros hemos perdido familiares. A ustedes niños y a ustedes también padres, aprovechen cada momento que tengan con sus hijos. amigos, denles un beso. Díganle cuánto los aman. Disfrútenlos, porque estamos pasando una temporada muy difícil. Y niños, luchen por sus sueños. Siempre. No se detengan. Yo se los he platicado muchas veces. Hay quien me conoce de toda la vida. Provengo de una familia con muchas necesidades, pero también con grandes valores, con amor. Juntos hemos salido adelante. Hemos logrado consolidar ese Ixapaluca que todos queremos. Ese triunfo no es solo de Felipe. Ese triunfo es de todos ustedes. Es de la gente que estalla. Nosotros, de la mano del presidente de la República, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, vamos a trabajar bien fuerte por cada Ixapaluquense, por cada hombre y por cada mujer. Vamos a trabajar muy fuerte con el medio ambiente. Vamos a trabajar muy fuerte con la ley de protección animal, con la salud, con las personas con discapacidad, con las mujeres, con los hombres, con la niñez. Nos preocupa mucho el tema de inseguridad. Nos preocupa todo el tema del agua. Pero este día, este día venimos a divertirnos. Este día, disfrútenlo, por favor, al máximo con sus hijos. Tienes un abrazo. Bésenlos. Y nuevamente, muchísimas gracias por esta oportunidad. Que no va a ser la última, ¿eh? Ya hicimos el compromiso de estar aquí año con año. Y por las producciones que nos traigan, ténganlo por seguro. En el ayuntamiento siempre tendrán las puertas abiertas. Marco, muchísimas gracias porque haces día a día esta lucha. Regálenos un aplauso para Marco, para Trenita, para la maestra. Gracias, para el Vaticano. Gracias a todos los que hacen posible que esto suceda. Disfruten al máximo esta presentación de este gran circo. Y nos estamos viendo próximamente en sus comunidades. Que Dios los bendiga. Tengan una buena tarde y disfruten el espectáculo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Aquí nos veremos próximamente. Marco va a estar también más comprometido que nosotros. Porque aquí nos vamos a ver. Por supuesto, el espectáculo sobre hielo lo van a tener aquí, ¿verdad, Marco? Y ya es una seguridad aquí con nuestro presidente. ¡Más, caballeros, y niña! Bienvenido a el espectáculo más divertido de todos los grupos. Prepáresemos al final de nuestra función. ¡Gracias! 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 Música 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 ¿Qué le está pareciendo hasta este momento la función? Ya saben, suscríbanse, dadle like a la campanita Y sigamos compartiendo este video Y esta información Y este sitio Vamos Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Hace casi un mes, pues yo tengo la solución, pero cantemos la canción del monedecito y te darán ganas de bañarte. ¡Oh, qué padre! ¡Suéltame bien! ¡Venme en tu suelo! ¡Ayú, me sigue la�ta! ¡Oye, oye, mi hija, ¿sabes qué? Yo creo que están más animados de este lado. No, Beto, yo creo que están más animados de este lado. No, 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 yo quería que aplauden y quiten más poder de este lado. No, de este lado. Vamos a hacer un concurso. Y a la familia, gente más animada, le vamos a dar un premio. El concurso empieza en 3, 2, 1. ¿Qué? ¿Qué es mi momento? Bueno, mi lado. ¿Qué? ¡Hombre! ¡Es obvio que era mi lado! ¡Esto! Oye, Beto, ¿pero cuál es el premio? Ah, pero no, hay mi premio. ¡Ah! ¡Esto! No, el premio será que todas las personas en este lado, al final de la función, se podrán tomar una fotografía con los otros. ¿Oye, amigo? ¿Y se la podrán tomar gratis? Ah, creo que no. Solamente les va a costar 50 pesitos. Y a los maculazos les va a costar 500. Oye, ¿y solo una persona podrá salir en la fotografía? ¡Ah, no, no! Podrán salir toda la familia en una misma fotografía. Lo único que tienen que hacer es pagar su cubrebocas y su teléfono celular para que con él puedan tomar la foto y la puedan subir cuando antes a las redes sociales. Oye, Beto, qué buen premio. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera nos hemos presentado con el público. ¡Anda! ¡Cantemos una canción para que nos conozcan! ¡A un liked buscan! ¡A un like! ¡A un like! ¡A un like! ¡A un like! ¡Sposan que tu 따ز proud sobie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!